Es un viejo pueblo de la costa, que te salve queridos de amor. Tu aprisionas en la cascobalda, las pesadas de tu fundador. Es un viejo pueblo de la costa, que te salve queridos de amor. Tu aprisionas en la cascobalda, las pesadas de tu fundador. De colinas y cerros de guasa, la neblina se ve a aparecer. Mar azul se divisa y no alcanza, arrullarte en tu loco va y ver. Los palpares de intensa esperanza, con orgullo amarilla en tu paz. Y en tu seno, turquesa y vuelta, repartidos con trazo aniguar. Yo-ho, yo-ho, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, yo-ho. Viejo pueblo que un indio fundara, y que el cerro parece guardar. Es la patria del noble cacique, descendiente de los Mocaná. Viejo pueblo que un indio fundara, y que el cerro parece guardar. Es la patria del noble cacique, descendiente de los Mocaná. Signo de la cruzante de los Mocaná. No encantado, no encantado por San Luis Percán. Es tu gente tan doble y sencilla, que en pedido no te olvida a mamá. Tu dios rado me siento de veras, al saber que en tu lecho nací. Y quizá de verdad nunca muera, si en tu suelo me toca morir. Yo-ho, yo-ho, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, yo-ho.